Vamos, vamos a continuar conversando con el doctor Edwin Espinal, con quien vamos a aprender ahora cuáles son las consecuencias, las secuelas que le pueden quedar a aquellos que han sido infectados por el COVID, que son bastante ya en estos tiempos. Doctor. Sí, bueno, bueno, sabe que estamos viviendo un periodo difícil, periodo de pandemia con esto del coronavirus y en la parte que concierne a neurología es bueno resaltar que uno de los síntomas principales e iniciales que tiene la persona que ha sido contagiada por el coronavirus es la alteración en la percepción olfativa, que se llama anosmia o hiposmia. Hiposmia es la disminución del sentido del olfato. La persona comienza o nota que huele poco o que huele menos y la anosmia es cuando se pierde totalmente la capacidad de percibir cualquier tipo de olor. Y es una de las sintomatología inicial que presentan estos pacientes cuando una vez son contagiados por el coronavirus. Bueno, pero ¿qué otra secuela ya a nivel neurológico pudiésemos tener que se tiene? Sí. El virus se ha descrito, por ejemplo, ya cuando entra a nivel de las fosas nasales, hay una teoría que habla de que asciende a través de los ramilletes del mismo nervio olfatorio, que por eso es que se cree que produce este cuadro por el daño directo que producen esas neuronas que están en el techo de las fosas nasales. Dentro, él asciende por lo que se llama la lámina cribosa del etnoide, que es por donde ascienden estos ramilletes, y de ahí se dirige hacia el centro del cerebro, que es una zona denominada el hipocampo. Aquí entonces vamos a tener ya el inicio de todo lo que es la cascada de síntomas relacionado a nivel neurológico, relacionado con el coronavirus. Es variado, es amplísima, es una enfermedad nueva. Estamos conociendo todos los días complicaciones relacionadas con la misma. Adicional al trastorno olfativo, pues tenemos complicaciones ya severas, como por ejemplo tenemos enfermedades cerebrovasculares relacionadas al coronavirus, sobre todo en personas jóvenes, se han visto una casuística muy importante. Y en este tipo, en esta población, personas de menos de 40 años, con enfermedad cerebrovascular de grandes vasos, o sea, infartos masivos o de territorio vascular importantísimo, que no se ven en una persona habitualmente en esta edad, sino ya en personas mayores de 60, 70 años habitualmente, o con un conglomerado de complicaciones o de comorbilidades que pueden conllevar a esto. Sin embargo, el coronavirus ha hecho que uno vea este tipo de infartos grandes o de territorios vasculares grandes en personas relativamente jóvenes, sin ningún tipo de complicación previa. Bueno, pero se habla también de demencia. Sí, bueno, es que la demencia es la pérdida ya de las facultades superiores, pero eso uno lo ve a largo plazo. Todavía, esto es una enfermedad nueva, que tenemos poco tiempo con ella. Lo que sí podemos tener es el trastorno agudo, agnesia o cognitivo agudo. O sea, por ejemplo, agnesia, la pérdida de la memoria, pero en una etapa aguda, no demencia como tal. Ok. Bueno, la verdad que... Otras complicaciones también, a nivel neurológico, estamos hablando, son las crisis convulsivas. Hemos visto también pacientes que sin ser epilépticos, una vez tienen la enfermedad, sobre todo cuando hay daño neurológico, pues tienen crisis epiléptica o crisis convulsiva. También otra de las complicaciones vistas en casuística en diversos países es el síndrome de Guillain-Barré, que es un cuadro que produce debilidad o parálisis, tanto en miembros inferiores como superiores. Y eso también lo hemos visto en pacientes como complicación en pacientes de coronavirus. Bueno, ¿qué usted recomienda en el caso de aquellos que no sabemos si hemos sido afectados? Porque, como se dice, no todos vamos a caer en una condición crítica. ¿Qué usted recomienda en cuanto a algún tipo de alimentación o algún tipo de ejercicio que nos pueda ayudar a superar cualquier efecto mínimo que pueda uno haber tenido sin darse cuenta? Bueno, afortunadamente hay un gran porcentaje de pacientes que desarrollan una sintomatología leve. El porcentaje de pacientes que se complica sigue siendo bajo todavía. Y la mortalidad no pasa el 5% en la mayoría de los países. Pero yo creo que en cuanto a la alimentación es lo básico. O sea, lo mismo que uno recomienda siempre, mantener una dieta saludable, balanceada en cuanto a carbohidratos, proteínas, vitaminas, hacer ejercicio de forma regular para mantener un sistema inmunológico fuerte, vigoroso. Básicamente eso. O sea, recuerda que es una enfermedad, un virus que tiene apenas 6 meses con nosotros o a nivel mundial. Y todos los días estamos aprendiendo algo sobre él. Bueno, ¿y qué usted recomienda para la fortaleza neurológica del individuo? ¿Cuáles son los tipos de productos o de vitaminas que se deben consumir? Bueno, las vitaminas del complejo B, básicamente el zinc, vitamina C, que según dicen los infectólogos también, que ayuda un poco en el proceso de mejorar la defensa. O sea, básicamente eso. Y una dieta balanceada y ejercicio moderado. Bueno, eso es lo que regularmente no se recomienda. Aunque los ejercicios muchas veces uno los deja para el momento que se puede. Un poco limitado por el asunto de la restricción con respecto al horario y el acceso a los gimnasios, pero se busca la forma. Se puede hacer en casa. El que pueda hacerlo en casa. Sí. Porque hasta la casa, hasta el hábito de la casa, ya ha ido poniendo otras actividades que muchas veces se convierten en rutinas. Miren, doctor, en sentido general, ¿cómo usted ve la población dominicana y cuáles recomendaciones nos puede dar? Bueno, yo creo que hasta ahora vamos bien. Realmente ha habido un manejo adecuado de la situación. Si comparamos las estadísticas con otros países, la mortalidad nuestra sigue siendo por debajo de un 4%. Y apenas ya tenemos 12.000, creo que hasta el último informe sobrepasamos los 13.000 infectados ya, pero todavía con una mortalidad que por debajo del 4%. Apenas han fallecido 400 y tanto de personas. Si comparamos los números con países, con poblaciones similares a la nuestra, pero con un sistema de salud mucho más avanzado, vemos que tienen una mortalidad que nos triplica en ocasiones. O sea que si tomamos como parámetro eso, yo creo que hasta ahora el manejo ha sido el adecuado. Se han tomado muchas medidas aceptadas. La población yo creo que debe colaborar o cooperar un poco más. Vemos en las calles muchas personas que no guardan el distanciamiento adecuado, no utilizan la mascarilla o las utilizan de forma inadecuada. Se la ponen aquí o se la ponen en la cabeza, en el gorrito. Y también a nivel, en los centros comerciales grandes, uno ve también un conglomerado de personas que sobrepasa muchas veces la capacidad. Pero vamos aprendiendo, poco a poco vamos aprendiendo. Bueno, y se dice que tenemos que aprender a vivir con esto, porque lamentablemente es un virus que va a durar su... Bueno, no se tiene cálculo de qué tiempo va a durar. La proyección que tenemos es que vamos a tener coronavirus hasta el 2021 y cuidado. O sea, esto va a continuar por lo que resta de año y parte del año próximo.